No lo puedo creer, David. ¿Estás seguro de lo que dices? Completamente. Tú sabes que sería incapaz de inventar algo así. Es que es indignante. Hola, David, ¿y es un milagro? ¿Pero cómo te atreviste? ¿Qué te gusta, mamá? ¿Te volviste? ¡Ya cállate, Aide! Aquí la única loca eres tú. ¿Cómo fuiste capaz de inventar toda esa farsa de quererte quitar la vida? Es la mujer más perversa que he conocido. ¿Qué te pasa? Yo nunca podría ser amiga tuya. Cintia. Cintia, ¿qué tienes? Por favor. Cintia, ¿qué tienes? ¿Qué hago? ¡Félix! ¡Félix! Por favor. Me duele mucho. Mi bebé no quiero tener presionada. Por favor, hay que llevarla a un hospital. No se preocupe, todo va a haber. Por favor, rápido, ayúdenme a pararla. Cintia, ¿qué quieres? Trata de estar tranquila, por favor. No te desesperes. Todo va a estar bien. Todo va a salir bien. ¿Qué quieres que haga? Si Lorena se viste como mesera, no es mi culpa. Fue una majadería, Aide. Querías estropear la boda de tu hermana. No, mamá, no exageres. El detalle le dio sabor a la fiesta, ¿no crees? La gente estaba muy divertida con el incidente. Ay, es imposible contigo. Elena. ¿Cómo fue posible que hicieras eso? Estuvo muy molesta contigo, Aide. Anoche preferí no decirte nada. La que está muy molesta con usted, soy yo. Usted me traicionó. Me dio la espalda y se puso de parte de la cevichera. Bueno, un momento. Le llamo a Félix. Sí, Félix. ¿Qué? Gracias por llamar. Me voy al hospital inmediatamente. Cintia se puso mal. Pero... Lorena la llevó al hospital. Voy contigo, te acompaño. ¿Qué te parece? Perfecto. La campaña tiene todos los elementos para alcanzar nuestros objetivos. Celebro que te guste. Es que este trabajo es apasionante. Sí, es muy absorbente también. Me gustaría poder estar más tiempo con Lorena. Sabes, estoy pensando en dejar la oficina un par de meses. Para, no sé, para que podamos estar juntos, viajar, disfrutar de estar con ella. El mejor negocio y el más importante es el matrimonio. Si tienes éxito en él, ganas una persona que te cuida, que te ama y con quien vas a compartirle el fruto del trabajo de toda tu vida. Tienes toda la razón. Disculpa. ¿Sí, Marta? ¿Cintia? Afortunadamente no pasó a mayores. Tienes que cuidarte, mi amor. En un tiempo vas a estar como sin nada. Me asusté mucho. Todos nos asustamos. Cuando pienso que pude haber perdido a mi bebé. No, no pienses en eso. Él está bien. Ya oíste al doctor. Gracias de nuevo, mi amor, por haber ayudado a Cintia. Ay, mi amor, no me puedo dejar de sentir un poco culpable por lo que le pasó. ¿Y qué culpa puedes tener tú? Pues es que para variar estábamos discutiendo cuando empezó con esos dolores. Eso no tiene nada que ver. Pues sí. Pero es que espero que con esto ella no me volvíe más que... Cintia te tiene que estar agradecida por haberla ayudado. Liliana y Marcelo ya no pudieron venir, hija. Salieron hoy mismo de viaje. Pero te dejaron muchos saludos y deseos de que te recuperes pronto. Gracias. ¿Y Aidee no ha venido tampoco? No, pero Claudia llamó. Estaban muy desveladas, hija. No les importa lo que me pueda pasar. No digas eso, hija. Se supone que Aidee es mi mejor amiga, mamá. Que me puede extrañar de ella. David y Lorena han estado aquí todo el día. Por lo visto le importas más a tu cuñada que a tu amiga. Espero que ahora finalmente entiendas que Lorena es una buena muchacha. No, no, vete tú si quieres, mi amor. Yo me prefiero quedar. Pero no tiene caso, mi amor, si va a quedar mi mamá. No, pero me quedo a hacer la compañía. Cintia de seguro se la va a pasar durmiendo todo el tiempo. Eres fuera de serie, mi amor. No. David, ¿cómo estás? Juan Carlos, qué gusto ver. Supe lo que pasó con tu hermana, pero se va a recuperar pronto. Perdón, te presento a Lorena, mi esposa. Eres Juan Carlos Aguilar o médico amigo. Hasta que te conozco, te felicito. Tu esposa es muy guapa. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno que no hiciste caso de los chantajes de Aidee. En serio que está loca. Eso de que hasta haya querido hacerles creer de que trató de quitarse la vida. ¿Cómo? ¿Hacernos creer que qué? Sí, ella sabía perfectamente que las pastillas que tomó solo la iban a hacer dormir unas horas. ¿Estás seguro de eso? Claro, David. Ella misma me llamó para consultarme. Luego supe lo que hizo. En serio que no la entiendo, David. Bueno, es que solo Aidee es capaz de hacer algo así. Con estas cosas no se juega, mi amor. Bueno, y pensar que hasta me sentí mal por ella cuando creí que estuvo a punto de matarse. Voy a ir a hablar con ella y con Claudia. Bueno, ¿y no puedes meter en problemas a tu amigo el doctor? No. A él no le importa lo que Aidee piense. De otro modo, no me lo hubiera dicho. Ya estoy harto de sus embustes, de sus mentiras y de sus chismes. No dormí casi nada. No puedo con los remordimientos, Rita. Pues sí, pero ya no podemos echarnos para atrás. La chava es muy bonita. Y estaba muy asustada. Pues sí, pobrecita. A mí no me gusta esto. Pero también, el que te atropelló no tuvo consideraciones contigo. ¿Y ella? ¿Ella qué culpa tiene? Si los demás son malos, nosotros también tenemos que ser malos. Ya de por sí el mundo está rete bien feo. Como para que nosotros ayudemos a que esté peor. Ándale, cómete este tactito. No pica la salsa, casi. Gracias, señora. Está bien. Gracias. Quiero que sepas, Lorena, que no voy a cambiar de opinión respecto a ti. Si crees que por haber pasado la noche en vela... No, no. No te estoy pidiendo que me agradezcas nada. Solo perdiste tu tiempo. Es mejor que te vayas y me dejes sola. Eres mi cuñada, Cintia, y me preocupa todo lo que te pueda pasar. Creo que sí. Si yo estuviera en tu lugar, me gustaría que también se preocupara. En momentos así es que necesitamos el cariño de los demás. No necesito tu cariño. No estoy loca como David o como mi mamá para encariñarme con alguien como tú. Y si necesitara una enfermera para que me cuide, pagaría una. No lo puedo creer, David. ¿Estás seguro de lo que dices? Completamente. Tú sabes que sería incapaz de inventar algo así. Es que es indignante. Hola, David, ¿y es un milagro? Pero cómo te atreviste. ¿Por qué te gusta, mamá? Te volví... ¡Ya cállate, Aire! Aquí la única loca eres tú. ¿Cómo fuiste capaz de inventar toda esa farsa de quererte quitar la vida? Eres la mujer más perversa que he conocido. ¿Pero de qué estás hablando? Lo sabes perfectamente bien. Llamaste a Juan Carlos para preguntarle... ¿Qué te pasaría si te tomabas esas pastillas? Que no seas mentira. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Sabes una cosa, Aire. Jamás... vas a separarme de Lorena. Entiéndelo de una buena vez. Lo que hiciste. Fue algo mal. Por lo menos, debí haberte importado la preocupación de tu familia. Esto nunca te lo voy a perdonar. Está bien. Si tanto te molesta mi presencia, voy a esperar a doña Elena afuera y cuando llegue me voy. Es lo mejor. El doctor dice que tengo que estar tranquila y contigo aquí... Lástima. Lástima que pienses así, Cintia. No puedes creerle, mamá. David sería incapaz de inventar algo así. Tú hablaste con el doctor Aguilar. ¡Está mintiendo! ¡Deja de negarlo! ¡No te creo! Bueno, ¿y si fuera así qué? En la guerra y en el amor todo se vale, mamá. Yo quería que David reaccionara. Es imperdonable, Aire. ¿No te importó nuestra angustia? Te hiciste la víctima. Impediste que tu hermana y yo viajáramos a París como lo teníamos planeado. No, yo nunca lo impedí. Fueron porque no quisieron. No voy a creer una sola palabra tuya y tenerte tantas consideraciones. Y esta fue la gota que derramó el vacío. ¡Ah! ¡Ah! Qué bueno que te regresaste. No tenía caso que te quedaras en el hospital. De haber sabido que David iba para allá, pues lo hubiera esperado. Mira, nunca creí que Cintia pudiera ser tan dura. En lugar de agradecerte lo que hiciste por ella. Cualquiera lo habría hecho, Humberto. No, no, no. Cualquiera no. ¡Ay! No, no me extrañó que me hablara así. Pero si me da triste es saber que nunca me va a aceptar. Míralos, nunca llegan. Yo sé lo que te digo. ¡Ay!